Ya estamos en el presente aquí en 7 con 15 minutos junto a Iván Torres. Iván, te doy la bienvenida y de inmediato tu comentario sobre lo que está pasando ahí en el sur del país. ¿Se explica después de tantos días de lluvia? Bueno, conversábamos en estos días que había un sistema frontal que iba a ser bastante fuerte justamente en la Araucanía y los ríos, principalmente producto de un sistema frontal que además estaba asociado a un río atmosférico categoría 2 y dejó abundantes precipitaciones. Nosotros estimábamos alrededor de 90 milímetros pero cayeron hasta 100, 110 milímetros. Una precipitación que ya pasó. ¿Y por qué allí se desbordaron los ríos? Se desbordan cuando hay mucho caudal, especialmente en Precordillera. Entonces ahí nace, digamos, un gran flujo de agua que va hacia el sector de los valles. En Precordillera o Cordillera llueve siempre mucho más que en el sector de los valles por una condición orográfica. Pero esto ya está superado. Sin embargo, viene otro sistema para el domingo ya en la noche a esta región pero es bastante débil. ¿Y no avanzaría hacia el norte tampoco? No, no llega a Santiago. Al contrario, Santiago se va a mantener muy estable en los próximos días. Además de eso, vamos a tener un alza en las temperaturas máximas acá en la capital, esperando obviamente estos días que van a estar en general con temperaturas cercanas a los 20 grados. Altas temperaturas, ¿ah? Sí. O sea, altas para invierno me refiero. Para lo que hemos vivido en esta temporada de otoño y estos primeros días de invierno. Y lo conversamos ayer, que tú lo preguntó Davor, tiene una relación directa con la circulación. Hay circulación del este. A eso se debe que las condiciones de ventilación no son buenas acá en la región metropolitana. Sí, estamos en alerta hoy día. Así es. Veamos de inmediato. Ahí está este sistema de altas presiones. Está afectando justamente el área sur de nuestro país, impidiendo las precipitaciones. Salvo el sector oriental de la alta presión, que va a dejar algunos chubascos muy tenues en el sector de Portomón en horas de la tarde. Va a estar predominantemente nublado, pero con una posibilidad de chubascos en horas de la tarde. El resto del país se mantiene obviamente sin precipitaciones, solamente frío matinal. La mínima en Santiago fue cerca de las 4 de la mañana, 3 grados y algunas décimas. Ya tenemos más de 4 grados. El tiempo entonces va a estar muy estable. Y hay circulación del este, es decir, una alta presión que está en el sector de Argentina, dejando vientos que bajan de la corrida hacia los valles, comprimiendo la masa de aire, elevando la temperatura. Ayer fue 19 grados. Hoy esperamos algo muy similar en cuanto a temperatura. Pero el domingo, ya les voy a contar, se espera un poquito más. Ya. Bien, veamos detalles del pronóstico para el día de hoy. Está anulada la capital, sin embargo va a despejar. Esperamos una máxima de 18 grados en el centro de Santiago, pero usted vive en Colina, espera hasta 20 grados. Está helado hasta ahora, Ivana. Sí, está helado. Hasta 20 grados. Tenemos 4.1, la mínima fue 3 grados y algunas décimas, pero muy temprano, a las 4 de la mañana. ¿Y eso se va a mantener estas bajas temperaturas? Las mínimas se mantienen bajas, sí. No bajo cero, pero sí en rango. Yo diría son temperaturas normales para la época, 4 o 5 grados son temperaturas normales. Así es. ¿Y los 18 grados de máxima también? Mira, se dan ocasiones. La gente dice que el veranito de San Juan, que se adelanta, se atrasa, pero obviamente es una circulación que corresponde a vientos del este. Veamos detalles para todo el país. ¿Tenemos información? Ahí está. Obvio. Arica despeja, Iquique parcial, Antofagasta parcial, Copiapó despeja, La Serena con una máxima de 15 grados parcial, incluso tiende a despejar en 1 de la tarde. En la zona central, Valparaíso también va a despejar, tiene algunas nubes parciales. Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, nubes matinales, algunos bancos de niebla, esperamos que despeje, atención Rancagua. 18 de máxima en Chillán, 16, 15 para Concepción. La región de la Ucranía, no hay lluvias, solamente nubes, nubes parciales. El domingo llegan los chubascos nuevamente hacia fines del día. Para Valdivia, nublado, también no son, no, Portomón nublado, pero en Portomón en 1 de la tarde, por un par de horas, podrían producirse entonces algunos chubascos de carácter débil. En Quillón, máxima de 9 grados, con cielo nublado. En la región de Aysén, se estima una máxima de 1 grado bajo 0, a temperatura bastante baja en la región de Aysén, especialmente al interior, por ejemplo en Coyhaique. Chile Chico, despejado con 3 grados sobre 0. Puerto Natales, Punta Arenas de Puerto William, con nubes parciales, máxima para Puerto William, 0 grados, y en Punta Arenas, 3 grados. Veamos detalles para los próximos días acá en la capital. Ahí está, este sábado parcial, el domingo despejado, con 20 de máxima en el centro de Santiago, pero al norte de la capital podemos llegar a los 21, cerca de los 22 grados. El día lunes, martes y miércoles, el tiempo muy estable en la capital y en la zona central también, con máxima de 19 y bajando el miércoles a 15 grados y la mínima se mantiene entre los 5 y hasta los 7 grados. Lluvias en la capital no hay. Nada, Iván, yo creo que una clave que te la escuché a ti una vez y que me parece muy decidora es que, claro, llegamos a 20 grados a lo mejor, pero es cortito los 20 grados. Cortito, sí. Es un rato, ¿no? Claro, dura poquito. Dura menos que una parrilla para 15, dura poquito. Una hora y se va. ¿Y esos 20 van a llegar también a la zona costera? Coquimbo, Valpo, Piñalmar. No, el tiempo en la costa es muy diferente al tiempo que hay acá en los valles. Nosotros estamos influenciados en estas temperaturas por circulación del este que no alcanza a llegar a la costa, por lo menos en esta oportunidad. Hay algunas oportunidades que ha llegado a la costa, pero en esta oportunidad no llega a la costa y las temperaturas en el sector del litoral no van a pasar de los 17 grados, 15 grados. Iván Torres, muchas gracias por este informe del tiempo. Has tenido una semana menos acontecida, así que aprovecha, porque va a volver la lluvia probablemente en los próximos días. Creo que el fin de semana acá. Sí, ahí nos vemos. Ah, vaya. Nos vemos el domingo. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.